Mi nombre es Gustavo de Avedut, el Dr. Andrés Amaya me hizo una operación por un desprendimiento de retina, después tuve una cirugía para poder hacer un implante de lente intracular y un retiro de cataratas y también para hacer un retiro de silicona, en este momento me encuentro viendo muy bien a través del ojo y la recuperación ha sido excelente, el desprendimiento está próximamente hace dos años y mil.